Kerem, lo siento para ser honesto, realmente admiré la categoría de personas que transmitiste y, como actor, quedé muy impresionado con Lobe Sintere y tu serie anterior. Sin embargo, esta última serie te ha dejado atrás a pesar de recibir premios. Espero que lo reconsideres y actúes como antes. Ya te vi con Andercer en América, Hollywood, hoy ni siquiera puedo verte en España. Un poco adelante. Y lo conseguirás. Te aprecio y te amo, aunque no estés con Ander, me gustaría verte como antes. Yo también lo amo y lo respeto incluso si no estamos juntos. Les deseo lo mejor a ambos y verlos felices. Estoy seguro de que este es un bache que cada uno de ustedes superará. Y serás feliz.